¿Me tomiste? Muy bien, no sé a todos y todas, estamos aquí otra vez en la parte anterior, bueno disculpe si es que he cortado antes de él. Lo que esperaban es que tuve un pequeño problemita pero ya lo he solucionado. También guarda las coordenadas. Vamos a ver el barco. Encontramos un monumento del océano del cual voy a alejarme. No me lo puedo creer. Qué asco Danu. Hayuski, corre tan rápido como Hayuski. No que hay un draunet. Hay un abogado en nuestro bote. Quítate de nuestro bote. A ver, guardar las coordenadas. 12, 34. A ver. 12, 34. 62. 12, 34. 62. 12, 34. No inventes. ¿Por qué no inventes? ¿Por qué no inventes? Siguiente. Sesenta y dos. Menos veinte, doscientos veintisiete. Ordenadas guardadas Ahora sí vamos Me has dado levitación Qué bien que ya estaba en el barco Y qué bien que buceando en el agua No vuelo Me cachas en la mar No Me cachas ¿Rompiste el barco? No Hay que esperarme ¿Por dónde se entra en este templo? Veamos Rápido Rápido Entra, 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 entra Verán que se me ayudará Pero la levitación Me estorbará ¿Estás nadando? ¿Tienes algo? El efecto de branquias Ya no lo tengo No Diego Corre, 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 corre Escapa, escapa, escapa Escapa ¿Qué huye? No ¿Una gay? No ¿Una raid? No Tienes que protegerlos Yo voy a ayudar Allá Fuera Nadie te quiere Fuera saqueador Fuera saqueador Este video ya malo Nos enfrentamos a una like Y encontremos el monumento No inventes A ver Bueno, me he perdido Hazme Pepe Ya no hay adenos ¿O por qué no Se acercamos a la ley? Hazme Pepe Tú vas te Te haré No A ver Entra, entra Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Madrones Asqueroso De hecho, no ¿Por qué no estás sentado Ahí en la mesa, Diego? En la mesa, dije Y uno en cada lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el con? ¿Dónde está el barco? Iré por los guardián ¿Qué está pasando? Creí haber escuchado algo sobre una raid ¡No! ¿El creeper no destruyó la casa? No ¡Ay, qué suerte! Si quieres, cuando quieres ¿Y la raid? Ajá ¿Dónde está la raid? Ven Al parecer ya no hay aldeanos Quizás se nos acabaron Los aldeanos Y el que muerto Perdí el efecto Cuando quieres Puedo poner Bad Omen ¿Eseguimos un aldeano? En serio Bueno Creo que ya sé Cómo hacer para crear Una raid A ver Primero Hago esto Tienes un bloque de arena Bueno, de vidrio A ver Yo tengo arena A ver Vamos, sigue ¿Cuánto ha costado aquí? 4 3.50 Las frutas oye Las Dani también le invitan poco ¿Qué tal Dani? Más o menos Prueba ¿Lo ves? Esa hay vitamina ¿Quieres más? No, gracias No, gracias No, gracias Mira, mira Mira, mira A ver A ver Bueno Disculpenos por el corte Pero Logramos encerrar A un sobreviviente De la raid Bueno A ver Buscaré un poco más De madera Así me haré Un barco Para volver A ese monumento Sí Voy a ver Un poco más Por aquí A ver Esto por aquí Bueno Perdón por el corte Como ya dije Tengo unos cuantos problemas Sí Es un esfuerzo Por solucionar ¿Qué ha hecho el tío? Ni siquiera tenemos La armadura Que no muere Hay que hacerlo Vamos A por ellos Tengo una ballesta Una ballesta No logro pegarle A ni uno A ver Vamos Corre 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 La velocidad Se la van a ganar Por favor Ya Es importante Que ustedes Ustedes Como están Con esa máquina Nos van a comer Primero Lávese la mano Sí Por favor Ya Espérate Vamos Espérate Voy a salir De la mapa Un gueto A ver Corre Hace un corte Bueno Haremos otro Pequeño corte Por el momento No tardamos De la maje Hace un corte Hace un corte Hace un corte